El titular del juzgado de instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Ana Julia Quesada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, según han informado a Efe Fuentes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El juez la investiga por los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. La detenida volvió a declarar hoy en los juzgados de Almería cerca de una hora después de que ayer el juez prorrogara su detención. El abogado de Quesada, Esteban Hernández Piel, ha explicado a los periodistas la decisión judicial. Simplemente ha terminado la toma de declaración. Posteriormente ha habido una comparecencia en la cual el fiscal imputaba delitos en principio de homicidio o asesinato y el juez, como era previsible en un caso en que se imputa un delito de esta gravedad, ha acordado el ingreso en prisión. Por su parte, la Guardia Civil considera que Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño. Es, desde el punto de vista policial, una persona de frialdad máxima. El cuerpo sin vida del menor permaneció en un pozo de la finca de rodalquilar en Níjar, Almería, de la pareja sentimental de Quezada, el padre del menor, hasta que la mujer lo extrajo de allí el domingo y lo trasladó a Vícar, donde fue detenida.